vamos a hacer un pan pero no hay tal receta o sea estoy inventando todo son 500 gramos de harina 4 0 500 dije 400 y 5 gramos de levadura fresca que lo estoy rompiendo todo es nada más para que te aire bien 250 bueno si llega a 250 gramos de leche así sin seguir rompiendo un ratito sal le puedes poner azúcar si quieres pero yo la verdad no le voy a poner nunca pongas la sal o el azúcar junto a la levadura porque lo que estás haciendo es matarla literalmente que si le pones un poco de azúcar a la levadura así con el líquido que la activa si haces que se informa pero no 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 es mentira eso lo tuve en un seminario y es más hace el efecto contrario mi papá literalmente la otra vez me dijo está muy rico el pan pero le falta sal se lo ponemos así así media cucharada colmada poco es que tiene que quedar salado los panes no sé mezclamos no necesitan materia grasa gente que si uno le pone queda más rico voy a poner dos cucharadas de aceite de oliva nada más como digamos como para saborizar la clave en los panes es dejarlos leudar reposar eso mismo no voy a tener la levadura acá diez años integrar para que no queden pedazos sueltos vamos de que pierda el piso bueno no importa toby no tengo que no puedo dejar las cosas en el piso dos segundos es un batidor pero ya está como voy a agregar 100 más 350 era ya no sé después me forma lo voy a pasar toda la mesada y limpian bastante bien el bowl si ya sé que es harina y leche pero no y se más en la boca no se me hace agua en la boca ya tipo literalmente con esto así el olorcito que tiene ahora tienen que romper se les va a pegar todo es insoportable el proceso de que se te pee pero bueno lo tienen que romper no ni traten de integrar ya si no romper es como eso desplazas a ramas tenés que desarmar básicamente integrarlo y es una forma muy fácil en vez de estar diez horas amasando y te va a quedar todo blanco se te va a re endurecer la masa y por qué estás agachado porque no se te ve la cabeza en la mitad del vídeo pues dónde querés que ponga el celular estoy sin espacio a comprar un montón de vídeos de recetas o sea las sacrifique o toque me ocupa más de 6 gigas y no entiendo por qué ya borré el caché no era tanto el caché me decía que era 220 megabytes o algo por el estilo o los vídeos que tenés guardados y que puede ser 500 mil edits guardados pero igual 6 puntos y borra la app no el tema es que no me sé todas las contraseñas de mí no falta nada para mi cumpleaños y me acuerdo que yo iba a armar un vídeo tipo hablando de eso así porque siempre es como el hecho de cumplir años se me hace algo raro cuando estaba en mis late teens que pensar en cumplir 17 años me carro comía viva porque era como todo estoy re vieja ya no voy a poder hacer nada de las cosas grande para eso porque como que las películas yankees adolescentes hacen te muestran que tu vida se termina después del colegio aunque viste que después bueno te muestran que se van a la universidad y entonces como y ahora empezó la nueva etapa pero no muestran que todo lo bueno pasa en el secundario y es mentira nada ahora que se integró empiezan a amasar un poco hay distintas formas de amasado la masa así no la rompes o que la plegás y vas haciendo eso y después también la rotas y lo haces del otro lado hacer así tú 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 vas rotando de mano que es muy bueno últimamente me dolen bastante las muñecas como que te cansa un poco pero este es el más efectivo la masa lisa muy rápido pueden ir variando y el reposo a ver es depende de cuánto tiempo tengas media hora una hora voy a cumplir 21 años y se me hace cosa muy loca primero porque los 21 en eeuu ya puedes tomar alcohol que acá no es ninguna novedad porque todos los adolescentes empiezan a tomar alcohol acá así que tomate adolescente no lo tomás nunca más yo no no era igual mucho de tomar o sea en las jodas que hacían y tomaba un poco nada más tenía ganas de emborracharme ahí después mi papá venía y buscarme mi evento canónico fue el vodka con jugo de naranja nada más que era un vodka que compras en el chino la peor marca que es alcohol etílico fue después de bariloche en bariloche si me puse en pedo pero nunca tipo quebré ni nada pero bueno volví es una joda y mucho que esté tan desenfocado este vídeo pero bueno ustedes escuchan mi voz nada más en logras vano no es gracioso no ordo nada de esa noche antes de ponerme en pedo bueno después de ponerme en pedo no me acuerdo son porque me las habían contado y también porque habían vídeos van a robar el celular y habían grabado unos vídeos el problema de eso fue que yo no lo sentía yo lo rebajas con algo más que nada con jugo algo tan rico día el alcohol y además cuando y estábamos todos sentados porque había poca gente a temprano todo sentía que me pegaba llegar un poco más de líquido y vas a decir flaca pero ya está bueno no pero te voy a agregar 50 más en realidad está perfecta la masa así pero bueno eso es una experimentación bueno cuestión primer error tomar sentada por tenés noción de cuánto alcohol estás ingiriendo por bueno me pega más esto boludo yo quería ponerme en pedo que estoy que la pase mal pero se me hace como muy aburrido es como preferiría estar en mi casa mirando una película debería haber hecho eso pero bueno nada y tomando porque además había llevado los vasos de bariloche tuvo largo claro ahí entra un montón va tomando en un vaso pero esos tipos los que son de vasos de chiquito pero que son enormes y final no le agregue 50 le agregue un poco menos bajoso no sé para que el aire líquido hace que me permita seguir hablando me estoy muriendo de hambre encima no es tarde o se no levanté y fue tipo o lo siento un poco después no me acuerdo mucho logré que mi papá me comprara un paquete de leyes como de comprar así eso snacks no vas a encontrar de eso ha llegado eso y también no habíamos comido casi nada mi mamá no estaba mi mamá estaba en mendoza mi papá había sacado no sé una prepisa comimos la pizza más pobre del mundo yo no te voy a explicar creo que no teníamos queso poco de tomate y no sé con que he comido en dos porciones chiquitas de eso para eso decía como que tenía visto que comer algo antes de mansa comida igual no es su culpa pero este estómago medio vacío ni me lo quede quebré y no es que viste después unos días después me puede comer las likes no quedaron ahí en la casa porque lo serán para compartir no era que me las iba a comer yo sola no entendés a lo que voy porque ya en un momento pero dijeron nada más tarde que no las comí capaz se hubiera comido está bien que son papitas ley tampoco es como que es comida pero para quebrar antes que de dormida en una silla y en el hermano yo ahora me río pero en realidad me va a pasar re enojado hermano mayor de mi amiga ver la película de spider man veo una piba tirada y claro por ese raso todo casa viste no es su responsabilidad pero si se te queda una piba y no lo puede estar acá así ponerme llamaban así yo no reaccionaba para nada a mis papás y que llamaron a mis papás y mi papá me vino a buscar cuando me desperté yo estaba en el hospital no entendía nada porque no tenía puesta mi ropa entendés una bata y yo como qué carajo que está pasando acá el corpiño no lo tenía una bolsa después me llevé toda mi ropa las converse las calzas la pollera y por dos días yo no te puedo explicar el olor horripilante que tenía esa bolsa no es que me traía recuerdos para nada bolsa y yo pensé que iba a omitar muy feo me costó lavar la ropa obviamente no me que es un top blanco lo manchado que estaba no quedó perfecto el top pero la verdad como que se salvó bastante bien moraleja no no tengan ese evento canónico con el vodka aunque siento que la mayoría con el alcohol con el vodka siempre es con el peor vodka porque capaz con el otro no te pasa la esquizofrenia vino con coca-cola y además es el de cartón o con spray hasta no es que estoy grabando y no se van a quejar de que estoy callando al perro le puso un polar porque mi mamá le teje cosas a él pero a mí no viste así es que si necesitaba más líquido la verdad y estresante no me parece que esa palabra no se dice así se acerca a mi cumpleaños y se me hace muy loco en realidad el 20 a la noche que es gracioso porque o sea siempre en mi cumpleaños es el anterior al día del amigo no iba a pasarlo a mendoza estaba sola era re triste porque claro mis primas iban a juntarse con sus amigas cuando era chica y que me hacían un festejo muchas veces la gente no venía porque claro estaban de vacaciones entonces que iban a venir si algunos acontecimientos decían sí sí voy a ir y al final no era yo y dos personas más qué bueno la verdad es como que por lo menos bueno no la pasé como sola como que eso lo día de mi cumpleaños ahora ya crecí no es que tengo miedo a pasarla sola es más algunas veces es como si no es que no querer festejarlo pero no me molestaría a pasar ese día tiempo sola no es que quiera pasarlo solo para mí no me molestaría me encanta el acontecimiento de mi cumpleaños pero también es como que después creces y no mucha gente te saluda y te tengo en instan a mi veo que es tu cumpleaños y te voy a saludar vos yo saludo a gente que no me saludó por mi cumpleaños aunque no debería porque si vos no me saludaste porque yo debería saludarte pero bueno yo no soy así como vos entendés porque es una peloto es es un saludo tipo tienes que decir feliz cumple ya está tipo tanto te duelen las manos a mí no dudo porque más sé que es lindo que te saludan por tus cumpleaños y ya está y después sigue tu día entendés porque el cumpleaños no sé de fue un alito fue un alito es un día común y corriente pero para su cumpleaños en pues sigue mi día ya como una tarta verdura y ya está terminó mi día para él no resulta muy raro voy a cumplir 21 de hecho de un poco creo que complemente unos años pero un poco como que si no me siento una pie 18 y 7 no no si un montón más y desde que cree este canal y ha terminado el secundario hace dos días básicamente no te va cambiando ves las cosas una persona mucho más tranquila porque bueno que si yo no sé la adolescencia es algo tan raro viste tienes 500 cambios de humor ese es que deja de importar lo que piensa el resto entre vos bastante bonita masa de pan no no creo como me cansé chicos y lo tapamos 21 porque el 20 nada también eso fue como guau voy a cumplir 20 años lindo decirle a la gente si tengo 20 años aunque al principio es como que me recostar es como chau una vieja de mierda estás con gente más grande es tipo uno sé que viste cosas como que te hacen sentir joven no por el hecho de las actividades sos chico en realidad no si sos un adulto pero sos chico mandar a la heladera no es diferencia lo bueno que tiene 21 es que no tiene presión social es 20 21 es lo mismo pero estudia no eso es más que nada los 16 7 18 que te rompen las bolas para ver que vas a ser 21 años en esta tierra en esta tierra genera los primeros años de los cinco años vos vivís y no tenés como el chip o el entender que eran qué es lo que estás viviendo que estás vivo existís hasta los 10 creo yo estoy diciendo un pendejo vida se basa en el colegio en mirar los dibujitos y jugar a lo que juegues a veces estoy en mi cama pelotullando y después me acuerdo de este como fue a soy un adulto boludo que loco hay gente de mi edad capaz tiene toda la vida planificada armadas adelantados otros más atrasados no es por eso pero de que un día voy a tener que hacer mi vida propia y eso me vuela la cabeza o en algún momento voy a tener 40 años o sea con rápido pasa eso allá de decir esto hoy está hasta tengo un episodio de ansiedad pero no nos ahora en este momento no pero se me hace muy loco pensar eso lo que es esto y acá está la tarta que quedó eso así porque le puse mucha doradura un pan mini color 720 740 gramos que hay chicos la amiga que tiene para el improvisado por increíble la parte de 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 la parte